Yofibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias. Las novedades en el recinto ferial de este año buscan la operatividad de servicios y la comodidad de los visitantes. Las atracciones feriales se concentran frente al Parque de Bomberos, mientras que la vía que transcurre paralela al estadio quedará para aparcamientos. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar participa en la campaña de igualdad, diversión sin agresión del Ayuntamiento de Tarifa. El consistorio lidera una iniciativa de prevención de violencia sexual que encuentra el apoyo directo del Centro de Información de la Mujer. La Federación Española de Kitesboarding, el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación Provincial han presentado hoy dos citas punteras en los deportes náuticos. Se harán en las playas de tarifa mediados de septiembre y una de ellas tendrá carácter internacional. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es el miércoles 31 de agosto de 2022 y comenzamos aquí con el último informativo de este mes. El recinto ferial del 2022 presenta novedades en la distribución del espacio que busca sobre el confort de los visitantes y la agilidad de los servicios operativos. Atracciones infantiles se concentran en la mediana o esplanada situada en la misma línea del Parque de Bomberos y el Polideportivo, con lo que la vía que transcurre paralela al estadio municipal quedará como zona de aparcamiento de vehículos. Por cierto, que ya están publicados los horarios del autobús de feria. Desde las 10 de la noche, cada media hora en la Puerta de Jerez, habrá salidas hacia el recinto ferial. El primer gran cambio está en el propio recinto ferial, que tendrá una nueva disposición para ganar en comodidad y homogeneidad. Las casetas 11 en esta edición se disponen ya en su espacio habitual. Son las atracciones festivas las que se concentrarán en la esplanada contigua al Parque de Bomberos y el Polideportivo. Toda la superficie que actúa como mediana entre las dos vías de acceso al lugar acogerá así el conjunto de atracciones feriales y puestos de venta. La calle aledaña al recinto ferial, o sea, el tramo final de la avenida Guillermo Pérez Villalta, paralela al estadio municipal de Fútbol López Púa, queda libre de instalaciones y se destina al estacionamiento de vehículos, con bolsa de aparcamientos regularizado y gratuito. Esta reorganización supondrá la disponibilidad de más plazas de aparcamiento y permitirá que la feria siga una misma sintonía en cuanto a su estética al estar reunificada. A lo largo de la calle Cigüeña Negra se mantendrá el doble sentido de circulación como vía principal. Otra novedad importante es la que se refiere a la portada. Todo apunta a que será más grande ya que contará con dos arcos y tres pilares y lucirá con los colores de la bandera de tarifa. Asimismo, el ayuntamiento, a través de la delegación de fiestas que dirige Ignacio Blanco, ha realizado un esfuerzo con el alumbrado de la feria que apuesta por lo tradicional con motivos que recuerdan ediciones pasadas. En cuanto al transporte colectivo ya se conoce el horario del autobús nocturno con salidas diarias desde el domingo día 4 desde la Puerta de Jerez. Estará activo desde las 10 de la noche y hasta las 3 de la madrugada con rotaciones de ida y vuelta del recinto ferial cada 30 minutos. El domingo primero de feria la frecuencia de paso se incrementa con salidas cada 15 minutos. Los días puntan miércoles 7, viernes 9 y sábado 10. El horario se prolongará hasta las 3 y 45 horas de la madrugada. El domingo último día 11 de septiembre el servicio se mantendrá activo hasta las 1 y 15 horas. Seguimos. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar participa en la campaña de Igualdad, Diversión sin Agresión, no es no, que fue presentada recientemente en el Ayuntamiento de Tarifa por el propio alcalde y la concejala de Igualdad Lucía Trujillo. Y es que el Ayuntamiento de Tarifa lidera una iniciativa de prevención de violencia sexual que encuentra el apoyo directo del Centro de Información de la Mujer de la citada Mancomunidad de Municipios. El Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar participa en la campaña de Igualdad, Diversión sin Agresión, no es no, del Ayuntamiento de Tarifa. Esta colaboración del Centro Comarcal con el Ayuntamiento de Tarifa quedará materializada mediante la celebración de un curso intensivo de formación en prevención de violencia sexual dirigida a los cuerpos de seguridad del municipio y que ya se anuncia en redes sociales. La finalidad fundamental es dar a conocer conceptos sobre violencia sexual y sobre cómo actuar ante una agresión, así como los recursos especializados de atención a las víctimas. La acción formativa será el próximo viernes 2 de septiembre en la Casa de la Cultura de Tarifa en horario de mañana y tarde. Salvamento Marítimo inició un operativo de búsqueda en la tarde-noche de ayer martes después de recibir aviso de tres desaparecidos en las playas de Bolonia. Tres bañistas habían iniciado una travesía a nado desde Bolonia hasta El Cañuelo. La tardanza del grupo alertó a familiares que no dudaron en avisar al servicio de rescate. La salvamar Arturus e incluso una aeronave fue puesta a disposición de esta operación que se ha terminado de forma positiva. Según los datos aportados por varios medios comarcales, los tres bañistas aparecieron en buen estado de salud y por sus propios medios. El tiempo dilatado no ha tenido, en esta ocasión, mayores consecuencias. El vídeo de varias personas que cruzan el estrecho a la altura de la costa tarifeña ha circulado por las redes sociales en estas últimas jornadas. Lo hace por lo sorprendente del medio de transporte utilizado en la actualidad por las mafias que operan en el Magreb. Resulta rápido y menos visible que las tradicionales embarcaciones de goma. Por cierto que en esta jornada en particular fueron varios los ciudadanos del continente africano avistados en un mismo operativo, lo que resultó llamativo alcanzando una mayor difusión en medios de comunicación. Es la costa este de Tarifa lo que se aprecia en estas imágenes. Las motos, en un movimiento dinámico, dejan a los inmigrantes en tierra, quienes huyen corriendo campo a través con tan solo lo puesto. La elegancia y la calidad están desde 2006 en Joyería Villatoro. Desde el lunes 23 en nuevo horario de verano. De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas y los sábados de 10.30 a 14 horas. Disponemos para ti de las más bellas colecciones en oro y plata y la mejor selección de relojes de marcas exclusivas a los mejores precios del mercado. Compra las 24 horas online en nuestra página web joyería villatoro.com sin esperas ni complicaciones. Además, seguimos con nuestra zona outlet con increíbles ofertas, calidad y elegancia como siempre en Joyería Villatoro, en la Avenida Andalucía. En Centro Auditivo Audio Sur llevamos cinco años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur, cinco años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Recta final del Audit Suncolors Tarifa. Y aún hemos bajado más los precios. Camisetas de hombre, mujer y niño desde solo 2 euros. Bikinis y bañadores para niños desde solo 5 euros. Chanclas de la marca Kool con hasta el 60% de descuento. Sudaderas a 5 euros, polos 3 unidades por solo 12 euros y muchas más prendas con grandes rebajas. Aprovecha la recta final del Audit Suncolors Tarifa. Abierto miércoles, jueves, viernes y sábados por la mañana de 10.30 a 13.30 y también viernes por la tarde de 5 a 9. Estamos en la nave 311, justo detrás de Burger King. ¿Tiene alguna molestia en sus pies? ¿Le duelen al caminar? ¿Sí? Pida ya su cita previa en Silvia Cabezas Podología. Somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie. Mantenga unos pies saludables. Adaptamos nuestro horario a sus necesidades y disponemos de servicio a domicilio para personas con dificultad para la movilidad. Puede pedir cita previa o consultar sus dudas y tarifas sin compromiso en el teléfono 647-251-776. Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España, calle Batalla del Salado 55, Bajos de la Torreta 1. ¡Le esperamos! ¡Le esperamos! La Federación Española de Kiteboarding, el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación Provincial han presentado hoy dos citas punteras en los deportes náuticos que tendrán lugar en las playas del municipio. El acto se ha sucedido en las dependencias provinciales con la presencia del alcalde de Tarifa y del diputado Jaime Armario. Se trata del Campeonato Internacional de Kiteboarding Juvenil y del Campeonato de España de Kaisurf. Las citas serán sucesivas, siendo la primera de ellas entre el 8 y el 11 de septiembre y la segunda entre el día 16 y 18. Vemos más detalles en la siguiente información, no sin puntualizar que antes, este fin de semana, habrá otro Campeonato Internacional. La SKL, que también puede conocerse como la Liga Nacional de Kaisurf, organiza en Tarifa la final de su circuito. Este año, como novedad, consistirá en una única prueba en la que se otorgará el Campeonato de España a las modalidades de freestyle strapless. Por segundo año consecutivo, la citada SKL también organizará una prueba de la popularmente conocida como Youth World Cup. Es decir, el Campeonato Juvenil Internacional, que en este caso será la primera cita de todo un circuito mundial que constará de tres pruebas. Una en Tarifa, otra en Francia y la última en el Gouna, en Egipto. Para presentar estas dos citas, que hacen del mes de septiembre el momento más deportivo del año en Tarifa, se ha contado con la presencia del diputado Jaime Armario y del alcalde de Tarifa en la dependencia de la Diputación Provincial. La organización de las pruebas también ha asistido a un acto en el que se han dado detalles como la fecha de estos dos eventos. El primero de ellos será el juvenil y se sucederá entre los días 8 y 11 de septiembre. La segunda cita nacional tendrá lugar entre los días 11 y 16 de este mes. Gracias, como siempre, a Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de Tarifa, puesto que por sexto año consecutivo la final del Campeonato de España se lleva a cabo en Tarifa. Son seis años desde que salimos en 2017, cuando el CAI a nivel nacional estaba bastante bajo, vamos a dejarlo ahí, a pesar de que teníamos numerosos campeones del mundo. Y a día de hoy, después de seis años de durísimo trabajo, de apoyo de la industria, de obviamente las instituciones, pues tenemos aquí, por ejemplo, tres de los cinco campeones del mundo que el año pasado conseguimos a nivel nacional. De nueve títulos, cinco fueron para Raiders Españoles. Entonces, súper contentos de que a partir del año pasado empezamos a cerrar un poco el círculo y el trabajo de los cinco primeros años que hemos llevado a cabo. El trabajo de los chavales es inmenso, el apoyo de los padres sin ellos sería imposible y el de los patrocinadores también. Y a nosotros los organizadores, pues lo mismo, sin el apoyo de ayuntamientos como el de Tarifa, que es una de las mecas del viento en Europa, pues no sería posible el crecimiento que hemos tenido como evento. Entonces, muchísimas gracias a las instituciones, a los patrocinadores de la industria y también a una gestión muy directa y un apoyo muy directo de la Federación Andaluza de Vela y, muy personalmente, al señor Nicolás Mariño, que lleva seis años apostando por el CAI, yo creo que de una manera bastante presente en todos nuestros eventos. Así que muchísimas gracias y dar las gracias a los chavales también por acudir. Según ha informado la Liga Nacional de Kiteboarding, el Campeonato de España concentrará a los mejores riders nacionales, como ellas son Lian Walley, Claudia León, Kiko Roy o Rita Arnaus. Además, la novedad está también en las dos modalidades que se presentarán en esta edición. Habrá una competición para los más veteranos, los Master 35, y otra para féminas, la SKL Girls. Bueno, pues Tarifa para mí es uno de los mejores sitios que tiene la costa de España. Sobre todo para navegar y eso, hay viento constante todos los días del año, bueno, casi todos, y es sobre todo precioso. Yo empecé en Huelva y ya, tú sabes, las personas que saben de CAI, pues en Tarifa, porque es un sitio donde más CAI se hace. Porción en las mejores condiciones que tengo para entrenar. Exactamente. Sobre todo con el Poniente, que es un viento muy bueno para freestyle, ya que tiene unas condiciones de viento ni fuerte ni flojo que nos permite entrenar bien. El Ayuntamiento de Tarifa ha mostrado una vez más el apoyo a estas citas deportivas porque siguen manteniendo el nombre de Tarifa entre lo más alto del deporte internacional. Sin la ayuda, como se ha aumentado aquí, de patrocinadores y también de organizadores, y en este caso de la Diputación de Cádiz, para poder desarrollar este tipo de eventos de alto nivel, evidentemente, pues nos quedaríamos atrás. Porque en este sentido, creemos que Tarifa tiene que seguir apostando por este deporte, porque la meca del deporte es allí, pero tenemos que seguir apostando por este deporte, porque la competencia es fuerte en otros lugares del mundo, incluso en el Parlamento Nacional, y creemos que Tarifa tiene que estar en las primeras posiciones en ese aspecto. Y gracias a las Administraciones supramunicipales conseguimos estar ahí. Pues ya digo, somos un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, pero con nuestro presupuesto apostamos, ya estamos incorporando presupuesto propio para desarrollar estas competiciones, porque sigan siendo de alto nivel. Y también, pues eso, la Diputación que esté ahí, también la Federación, también nos ayuda muchísimo para mejorar la calidad de los eventos y los organizadores que son de alto nivel, pues para seguir siendo la zona de referencia a nivel nacional e internacional, como sigue siendo Tarifa. Así que, en ese aspecto, también se ha comentado aquí que la apuesta también, y eso hemos coincidido, y eso es bueno también tener esa sinergia con las otras Administraciones, la apuesta de sacar de temporada estos eventos, nos permite desestacionalizar el turismo. Eso es una baza que trabajamos también con las Administraciones, que tenemos en común. Es verdad que, si no lo hacemos de forma conjunta, pues tendríamos más dificultades. Y en ese aspecto, creo que se está ya dejando notar esa apuesta. El verano es bueno, pero se está prolongando mucho la temporada, septiembre-octubre, incluso en diciembre. Tenemos algunos campeonatos y en septiembre-octubre está midiendo muy bien, muy bueno en Tarifa, y gracias a estos tipos de eventos deportivos. Así que, encantado de poder anunciar estos dos eventos, que no solo la Copa de España, que es importante, sino también la cantera, que también se fomenta gracias a la World Cup. Así que, encantados de poder continuar con estos eventos, que sigan saliendo, chavales, de estas pruebas y sigamos siendo una referencia a nivel nacional e internacional. Y desde Tarifa, pues, seguir ofreciendo las mejores condiciones, tanto ambientales, que esa no depende de nosotros, pero sí de infraestructura y de apuestas de las Administraciones para que sigamos siendo, como digo, la referencia mundial en estos deportes. Desde la Diputación de Cádiz venimos trabajando intensamente en los últimos años en la captación y en la promoción de eventos deportivos en nuestra provincia. No solo por lo que supone de promoción, al final de promoción, de promoción turística, y de que podamos tener esa capacidad de organizar grandes eventos, en el cual yo quiero agradecerle tanto a los ayuntamientos como también a las empresas privadas y a los organizadores privados, la apuesta por la provincia de Cádiz, en este caso por Tarifa, sino también lo que supone de repercusión económica. Estamos hablando que el sector del deporte, en lo que es la… produce a nivel de España más de 400.000 empleos, un 3,3% dentro del PIB español, en lo que es las actividades deportivas y la industria deportiva, por lo cual es una situación estratégica la apuesta por ello. Cuando estamos hablando de que también la promoción y los eventos deportivos, muchas veces de los que nosotros participamos o promocionamos desde la Diputación de Cádiz, que es el caso de este también, muchas veces son fuera de temporada, por lo cual nos ayuda a esa… abrir o extender nuestra temporada bien alta, que como bien sabéis es julio y agosto, sino muchos eventos deportivos, intentamos que se produzcan a lo largo del otoño o a lo largo de la primavera para ir abriendo, extendiendo esa promoción. Nosotros estamos encantados de hacer una apuesta más por los deportes de vela y desde, en este caso, de deslizamiento. Saben que son numerosas las pruebas a lo largo del verano y a lo largo del invierno, tanto en Tarifa como también en la Bahía de Cádiz, que estamos promocionando diferentes eventos, como también en la desembocadura del Guadalquivir en San Lucas, con eventos relacionados con la vela, y así seguiremos apostando en numerosas importantes, aunque ahora tengamos a finales de septiembre, digamos, un poco insignia como la SELJP, que también es una apuesta de esta casa. El Campeonato de España contará con un premio de 3.000 euros repartidos en las diferentes categorías y posiciones. Ambos eventos están avalados por la Federación Española de Vela y la Federación Andaluza. Pues con el apunte deportivo vamos a poner el punto y final a nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles. Nos vamos ya, la programación continúa, lo hacemos ahora como cada día con la pizarra informativa y después el cine aquí en RTVT. Nada más, les agradecemos enormemente el que hayan estado ahí un día más brindándonos su compañía. Les esperamos a todos y todas mañana jueves, como siempre, a partir de las 9 y media de la noche. Sean felices. Adiós. Yofibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias.